Hola, buenas, bienvenidos al canal de la cocina de Rambo Mirad, acabamos de hacer unos huevos rellenos tradicionales para este verano con este calor que hace que está, pero vamos, riquísimos Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Mirad, en una olla he metido 12 huevos los he rellenado de agua le vamos a echar un poquito de sal para que luego se peleen mejor los huevos ahora lo vamos a dejar 8 o 10 minutos para que se cuezan cuando estén cocidos apagaré el fuego, le retiraré el agua lo voy a dejar que se enfríen y los pelaremos venga, dejadme que se cuezan los huevos y una vez que hayamos cocido los huevos y ya están pelados ahí lo veis, los vamos a partir por la mitad cojamos un cuchillo y los partimos por la mitad en un cuenco, vale, así, vamos a meter las yemas metemos las yemas y los otros, lo que es la parte blanca la vamos a reservar ahí venga, cortamos otro ahí, luego reservaré un par de yemas también para decorar el plato, vale así que dejadme que voy a cortar todos y ahora seguimos ahora cuando tengamos ya los huevos partidos ya hemos separado aquí las yemas con un tenedor las vamos a machacar y vais a ver que huevos tradicionales más ricos vamos a hacer venga, así nos machacamos bien y ahora una vez que lo tengamos bien machacado le vamos a echar tres latitas de atún venga, lo metemos para adentro le vamos a echar 200 mililitros de tomate frito le vamos a echar un par de cucharadas de mayonesa una y dos si hace falta más, se lo echamos después con estos ingredientes que tenemos aquí dentro son los auténticos huevos tradicionales de atún de toda la vida, vale yo en este caso le voy a echar pepinillo picado este paso es opcional si lo queréis hacer tradicional, tradicional no se lo echéis pero os aconsejo que echéis unos pepinillos así bien picaditos que le da un punto brutal y ahora simplemente lo vamos a remover todo muy bien y ahora miraremos a ver si hace falta un poquito más mayonesa o no venga le podéis echar más pepinillo aquí en este paso le podéis echar también jamón york picado que está muy muy bueno pero bueno, yo hoy lo quería hacer los tradicionales, vale otro día ya lo haremos con otro relleno distinto no le voy a echar más mayonesa ni nada, vale con dos cucharadas grandes, generosas de mayonesa está genial y lo reservamos ahora en un plato he puesto los huevos y tan sencillo que vamos a rellenarlos ahora así los vamos rellenando uno por uno luego lo que sobre lo echaremos por encima pero de momento vamos a asegurarnos rellenando uno por uno así ahí, que entre bien así pepinillo, todos los ingredientes que hemos echado venga, vamos con este y el último y esta es una receta que se hace muy rápido ahora luego lo metéis en la nevera que se enfríe un poquito y madre mía, está pero vamos ahí y preparar pan preparar pan que esto está que vamos venga, un poquito más por aquí así y una vez que ya tengamos los huevos rellenos cogemos las yemas que dejemos apartadas las he machacado y las vamos a espolvorear por encima un poquito más ahí, que manche el plato así, mirar, mirar que cosa más bonita chicos ahora que faltaría lo metéis en la nevera dos, tres horitas para que se enfríe un poquito y luego a comer o a cenar, lo que queráis, claro lo podéis meter en un tupper hacéis lo mismo, lo metéis en un tupper y os lo podéis llevar a la piscina siempre metido en una nevera con un poquito de frío, ¿vale? y mirar que platazo chicos más rico mirar que cosa más rica madrecita mirar que huevos rellenos tradicionales, ¿vale? repito, huevos rellenos tradicionales si no queréis echar el pepino no se lo echéis pero si lo echéis vais a flipar si os ha gustado el vídeo chicos ya sabéis dedito arriba suscribiros compartidlo por vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo adiós chau